Atención, porque este video está patrocinado por Wondershare y como siempre pensamos en nuestros suscriptores, ellos quieren regalar 20 dólares en una tarjeta de regalo de Amazon. Lo único que debes hacer es comentar tu opinión en este video acerca del programa del cual vamos a hablar. Wondershare elegirá un afortunado ganador y este recibirá 20 dólares de tarjeta de regalo en Amazon. Así que muy atento al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez finalizado le vamos a dar iniciar y como podemos observar esta es la interfaz de Recovery bastante sencilla y aquí vamos a poder recuperar nuestros archivos. Lo único que hay que hacer es entrar a recuperar archivos, seleccionamos el disco en donde queremos que se realice la búsqueda, le damos iniciar y automáticamente empezará a hacer el escaneo. Una vez que ha finalizado nos dice búsqueda completada le damos OK y en la parte de acá podemos ver todos los archivos que ha encontrado. Podemos incluso verlo por tipo de archivo y ver por gráficos, por vídeos, por música, por documentos. Simplemente toca seleccionar el documento que queremos recuperar. Seleccionamos el archivo, seleccionamos el archivo y le damos en Recuperar. Le decimos que lo vamos a guardar en el escritorio y le damos Recuperar. Le damos en Guardar y una vez que ya ha guardado le damos en OK y abrimos la carpeta donde lo creó. Como podemos observar aquí está mi documento que he descargado y aquí estamos viendo que este es mi documento. De esta forma es como vamos a poder recuperar cualquier tipo de archivo con este programa bastante fácil y bastante rápido. Espero este video te haya gustado, si fue así regálame un like, comparte con tus amigos si sabes que alguno tiene un problema como este. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos a su nuevo próximo video. ¡Hazul over!